Cuando uno propone un método, un esquema, una estrategia, siempre obtiene un resultado o una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. Pero cuando uno propone el mismo método, el mismo esquema, la misma estrategia, ¿por qué debería pensar que el resultado, que la consecuencia podría cambiar, podría transformarse radicalmente? Yo creo que eso le termina pasando a Boca hoy. El volver a utilizar a futbolistas que no te dieron resultado durante un tiempo prolongado en el pasado. Durante mucho tiempo se le dieron una gran cantidad de oportunidades que nunca terminaron de aprovechar. Es el caso de Ramírez, es el caso de Paul Fernández, es el caso de algunos jugadores más. Pero Boca sigue encasillado en que jueguen estos para devolverles la confianza, para recuperarlos futbolísticamente hablando, pero de esta manera, en vez de hacerle un beneficio al club, un beneficio al plantel, lo terminan hasta cierto punto perjudicándolo. Boca empató en el debut ante Platense, fue 0 a 0 en Vicente López, en un partido que para el espectador neutral tuvo 10 o 15 o hasta 20 minutos, me podría animar a decir, que fueron mínimamente interesantes para el que se sentaba a ver un partido en la tarde-noche de sábado. Después fue un partido muy pobre en todo sentido, principalmente del lado de Boca, que es el lado que nos compete a nosotros, pero también del lado del equipo de Grassini, del lado de Platense, fue un partido muy flojo y muy pobre, teniendo en cuenta que era un debut en un torneo con toda la ilusión que eso genera. El primer tiempo específicamente de Boca fue muy malo, fue muy malo, fue muy flojo el primer tiempo de Boca. Volvimos a tener ese Boca del 2023, ese Boca que nos costaba ver y que hasta por momentos dolía ver cómo se desarrollaba en el partido, cómo se encontraba en cada uno de los encuentros, y parece que poco cambió respecto al último Boca que vimos el año pasado. Obviamente haciendo la salvedad que Martínez solamente dirigió tres partidos y dos de ellos ni siquiera son oficiales, sino que son amistosos. Boca está en un proceso de recambio, de cambio, que esperemos que sea para mejor, pero hoy el equipo volvió a verse sin ganas por momentos, sin actitud, caminando a la cancha y reuniendo todas las características de este Boca que tanto hemos criticado y que tanto hemos charlado y analizado directamente hace muy poco el año pasado. Lo más peligroso que tuvo Boca en el primer tiempo fue una jugada por izquierda de Frank Fabra que se sacó a dos rivales de encima, tiró un centro medio peligroso y no quedó más que eso. La jugada la empezó Fabra y no fue más que una jugada que puede haber sido peligrosa, que ni siquiera terminó de ser chance real de gol. En el primer tiempo yo personalmente lo vi a Platense más decidido a buscar el partido, con más ganas, con más ímpetu, con mentalidad diferente a la de Boca, con una mentalidad más ganadora se podría decir, yendo netamente a buscar el partido, obviamente sin hacer locuras y obviamente mencionando que lo de Platense fue algo que también estuvo por debajo de lo discreto. Ahora, Boca mejora un poco en el segundo tiempo, un poco, levemente mejora, siempre poniendo el contexto de que el partido en general fue flojo. El partido en general Boca quedó en deuda en todo sentido, pero si podemos hacer una comparación entre el primer y el segundo tiempo, fue sin dudas un poquito, un poquito mejor el segundo tiempo. Ya por el simple hecho de que Platense se atrasó un poco la cancha, se fue a jugar más cerca de su arquero, más cerca de su arco, resguardando principalmente el cero, y después si se podía atacar. Y Boca terminó el partido yéndola a buscar prácticamente por ímpetu y por obligación de vestir la camiseta de Boca. De ir a buscar al menos ese resultado que por juego no mereces, que por actitud tampoco mereces, pero que capaz por alguna jerarquía individual, alguna jugada sacada de contexto completamente el partido, se te termina dando tres puntos que uno no esperaba. El partido fue de principio a fin un cero a cero completamente. Nunca hubo un momento donde el cero a cero se puso en discusión, porque cuando Boca llegó, cuando Boca se acercó al arco de Platense, siempre lo hizo con dificultad, a los tumbos. En fin, como Boca podía ir. Iba como podía, como le salía, sin estructura, siendo desprolijo muchas veces, pero al menos el hecho de la acción de ir a buscar al partido, eso sí lo tuvo Boca. Y si nos basamos en ese argumento, Boca por el simple hecho de ir a buscarlo, de tratar de imponerse en el partido, podríamos decir que mereció ganarlo, porque en el segundo tiempo se acercó muchísimo más al arco de Platense que Platense al arco de Boca. Obviamente, teniendo en cuenta esto que comento de los merecimientos y lo poco que llegó Boca en comparación a lo que pueden ser otros partidos donde Boca sí ha llegado en mucha cantidad y con mucho peligro. Boca hoy llegó con una cantidad normal, la verdad que no fue mucho lo que llegó Boca, no fueron muchas las situaciones peligrosas y esas que podían llegar a ser peligrosas por una u otra cosa, no terminaban siendo definidas de la mejor manera y eso fue lo que le faltó a Boca finalmente para llevarse los tres puntos en Vicente López. Lo vuelvo a mencionar y lo vuelvo a reiterar, el partido de Boca fue mediocre, fue muy malo el partido de Boca, estuvo muy por debajo del nivel esperado y yo me quedo con mucha preocupación, no estoy para nada conforme con lo que vi de Boca hoy, Boca tiene que avanzar muchísimo en su rendimiento y de manera exponencial, porque ya no estamos en pretemporada, ya no tenemos la excusa si se quiere de que son partidos de preparación, si bien es el primero, es el debut, que le podemos dar ciertas ventajas en ese sentido, se pueden salvar de alguna manera por así decirlo, ya es un partido oficial, ya comenzó la temporada y lo que mostró Boca hoy me animaría a decir que no dejó a nadie satisfecho, ni al técnico, ni al plantel, ni a la delegación, ni a los hinchas, ni a nadie, ni a nadie, porque lamentablemente Boca hace tiempo nos deja insatisfechos a todos, salvo partidos muy aislados donde verdaderamente Boca ha jugado bien. Bueno, hoy es otro caso de esos partidos donde Boca le cuesta, donde Boca el mal juego lo acompaña con poca actitud, con pocas ganas de tratar de dar vuelta a esa situación y termina en consecuencia, en resultado, siendo lo que se vio en el día de hoy, un equipo que a nadie le gustó, pero personalmente a mí mucho menos, estuvo lejos el nivel que yo espero de Boca, pero bueno, es el primer partido, eso hay que mencionarlo, eso sí hay que decirlo, pero Boca tiene que mejorar muchísimo, Boca tiene que pegar un salto de calidad enorme, un salto de calidad enorme y grandísimo, porque si no con este nivel estamos viendo lo mismo, estamos observando la misma película que el año pasado, donde Boca precisamente no se destacaba por jugar bien al fútbol. Dentro de este marco negativo que dejó Boca hoy en cuanto al rendimiento, dentro de este marco que lo aleja un poco a Boca de la ilusión que uno le tenía a Diego Martínez, la ilusión que le había generado los primeros partidos del verano, hubo algunos rendimientos que fueron positivos, y algunos rendimientos para empezar a sacar conclusiones por más apresuradas que sean, pero conclusiones al fin. Hablando de lo positivo, fue muy bueno el partido de Lema, muy firme, muy sólido, no le vamos a pedir a Lema que salga jugando de una manera perfecta, pero Lema, junto con Figal en la dupla de centrales de Boca, cumplió y fue uno de los mejores jugadores que tuvo Boca hoy. Ganó todo de cabeza, las pelotas de abajo también la ganó, y se demostró por sobre todas las cosas concentrado, metido en el partido, que es una de las cosas más importantes. Hablé de Lema, hablo como les mencionaba hace unos segundos, de Figal. Figal también ha tenido un buen partido, y Figal es uno de los jugadores más regulares que tiene este plantel. Es uno de los jugadores que uno pasa los partidos, pasa los campeonatos, desde que está en Boca, y salvo algunos encuentros que obviamente no estuvo en su nivel, la mayoría de encuentros siempre Figal tiene un nivel regular, siempre cumple mínimamente Nico Figal. Bueno, hoy fue otro de esos partidos, y va nuevamente a la bolsa de partidos cumplidores y buenos de Nico Figal en la defensa de Boca. Se dio el debut de Kevin Zenon, y el debut de tan solo 30 minutos, le alcanzaron para ser la figura del equipo. No solo por características futbolísticas, no solo por atributos que le sumó a Boca, no solo por variantes que también le dio a Boca, sino también porque entró a destacarse, no solo individualmente, sino a ayudar al equipo a que se destaque, a que mejore la forma de jugar. Y cuando entró Zenon, Boca tuvo un lavado de cara importante. Zenon, si no me equivoco con el dato, habrá metido dos o tres pases filtrados, para una jugada, que si la definían bien los receptores, podía ser de peligro y hasta de gol para Boca. Después le quedan dos remates que pasan por arriba el travesaño, pero sin dudas, con tan solo 30 minutos con la camiseta de Boca, el debut oficial de Zenon, con lo que eso significa, con lo que pesa hacer un debut, y más en el marco que tenía el partido hoy, Zenon fue una de las figuras que tuvo Boca. Fue una de las figuras de la cancha, con tan solo media hora de juego. Con tan solo media hora de juego, le alcanzó, para mostrar mucho más que Ramírez, y mucho más que otros jugadores. Hago la comparación con Ramírez, porque la posición es bastante similar, jugando por izquierda, tirado hacia ese costado, en la mitad de la cancha. Entonces, hay que pensar ya a Zenon como titular. Hay que empezar a tomar estas resoluciones rápidas, si se quiere. Si jugó bien hoy, si cumplió hoy, si fue uno de los mejores jugadores, hay que darle la oportunidad del jueves que viene contra Sarmiento. ¿Por qué? Porque llegó hace unos días, no se le va a dar la oportunidad de ser titular. Como valoro que Martínez lo haya puesto, como valoro que Martínez le haya dado la posibilidad, de debutar, también hay que pensarlo como un jugador titular, tranquilamente para el jueves que viene. Teniendo en cuenta, que Ramírez no encuentra su nivel, y Ramírez nunca encontró su nivel en Boca. Lo del verano terminó siendo un espejismo, del Ramírez que vino a Boca, el Ramírez de San Lorenzo, que, quieras o no, era otro jugador, y era mucho más agresivo, y era Ramírez, finalmente. Entonces, si nos ponemos a pensar, Ramírez se le siguen dando oportunidades, mismo caso para Paul Fernández, mismo caso para Fabra, que el hincha ya tiene un hartazgo impresionante, con Frank Fabra, son jugadores que vos le seguís dando oportunidades, y esos jugadores no rinden, porque Paul Fernández no rindió tampoco, y lo de Fabra fue regular, en el partido, regular, en ataque, en algunas jugadas, que se apuró, en vez de parar un poco la pelota, y ahí sí tira un buen centro, sino que se apuró, casi sacándose la pelota de encima, hay una jugada que lo busca a Cavani, que lo busca bien, pero justo lo cortan a Cavani antes que defina, y después en la zona defensiva, como conocemos que es Fabra, muy frágil por momentos, desconcentrado, perdido, lo de Fabra es más de lo mismo que conocemos de Fabra, en ataque, algo bastante regular, algo que te puede llamar la atención, pero en defensa, siempre dando más ventajas, para el equipo rival, entonces vuelvo al argumento, que le estaba mencionando, Boca le sigue dando oportunidades, a los mismos jugadores, y en el banco están esperando, Saralegui, están esperando, los Mauricio Benítez, están esperando, los Román Rodríguez, que hoy quedó, afuera del banco, y uno le hace ruido eso, no por el hartazgo simple, que ya hay con estos jugadores, porque eso es obvio, y creo que es hasta, algo que termina siendo, de todos los hinchas, algo que termina siendo, algo unánime, como opinión, del hincha fanático, del club, si le dieron tantas oportunidades, ¿por qué no darle, una oportunidad, dos, tres, cuatro, cinco, diez oportunidades, si se quiere, diez partidos, a Benítez, darle más oportunidades, a Saralegui, que cuando entró, demostró que estaba para jugar, darle la oportunidad, a Taborda, que hoy no se sabe, qué pasa con Taborda, si se va, si se queda, no lo concentran, lo trajeron de Platense, después lo mandaron a la reserva, después lo metieron, en los últimos, 15 minutos, de Copa Libertadores, de la final, para bancarse, un momento caliente, de la final, hay cosas, que por ese lado, no se entienden, no se entienden, de por qué darle, tanta regularidad, tantas oportunidades, tantas posibilidades, a jugadores, que no cumplieron, y otros jugadores, que aparecen por debajo, que brotan, como unos grandes futbolistas, y ya lo han demostrado, en sus respectivas categorías, pero no se le dan oportunidades, y terminan siendo tapados, por los más grandes, y por los jugadores, ya mencionamos, ya mencionados, perdón, y que ustedes, en fin, ya conocen, Boca terminó empatando, cero a cero, Boca, tiene prácticamente, los mismos problemas, que antes, nada ha cambiado, desde el último partido, ante estudiantes, por Copa Argentina, nada ha cambiado, algunas cosas, que uno puede sacar, de destellos, simplemente, pero por ahora, son eso, destellos, cosas, chiquitas, pasajeras, que uno puede, diferenciar, ahora, si vamos a lo global, a lo grupal, digamos, por así decirlo, a lo, a lo en conjunto, si, lo de Boca, no es bueno, lo de Boca, no es bueno, fue dentro de todo, positivo, en el verano, pero hoy, nuevamente, vimos el Boca, que ningún, hincha, quería ver, pero al fin y al cabo, es el Boca, al que nos acostumbramos, finalmente, porque, hoy, lamentablemente, este nivel de Boca, es una costumbre ya, vivirlo, verlo, si, que te cueste ver el partido, en cierto punto, lamentablemente, es algo normal, dentro de Boca, es algo normal, que Boca tenga, este nivel, partido, tras partido, esperemos, que Martínez, pueda darle, un cambio rotundo, y, y como les mencionaba, si bien, todo lo dicho, es cierto, todo lo que, he mencionado, de los jugadores, de cómo jugó el equipo, del primero y del segundo tiempo, es cierto, y es lo que opino yo, personalmente, quiero leerlos, abajo en los comentarios, qué les pareció el partido, si, si opinan igual que yo, si capaz, tienen alguna diferencia, con mi opinión, está buenísimo, que la puedan, poner en los comentarios, y ahí abrimos siempre, un lindo debate, con respeto, pero, al fin y al cabo, es la primera fecha, es la primera fecha, la primera fecha, oficial, para Diego Martínez, para soltarse, para ser el técnico, de Boca, tendremos que ver, cómo se va desarrollando, los próximos partidos, de Boca, ahora tendrá que jugar, contra Sarmiento, en cancha de San Lorenzo, porque la bombonera, no está en buenas condiciones, en cuanto al césped, del terreno de juego, y ahí sí, empezaremos a, a ver un poco más, si hay algún cambio, no sólo, en lo actitudinal, en lo emocional, sino también, en el once titular, y ahí, vamos a, a seguir hablando, de, y analizando, a este nuevo, Boca, de Diego Martínez, que por ahora, de nuevo, tiene poco, porque tiene más, de viejo, que de nuevo, del viejo Boca, tiene más, que, que una, representación, como de, nuevo Boca, si se quiere, decir ese término, terminó empatando Boca, la primera fecha, 0 a 0, ante Platense, ahora tendrá que jugar, como les mencionaba, ante Sarmiento, de Junín, y, y lo hará, fuera de su casa, porque no puede hacer, de local, en la mismísima, bombonera, quiero que me opinen, aquí abajo, en los comentarios, que les pareció el partido, que les pareció, el rendimiento, de, de algunos futbolistas, ah, me faltaba mencionar esto, Cavani, se lo sigue viendo, falto de fútbol, se lo sigue viendo, sin confianza, eh, Cavani, en pocas palabras, no es el Cavani, que Boca fue a buscar, no es el goleador, implacable, que Boca fue a buscar, hoy Cavani, no tiene esa versión, que la pueda tener, ojalá, y yo espero que sí, yo creo que la puede tener Cavani, pero hoy por hoy, eh, lo de Cavani, es ya, eh, no, no, no te mueve el piso, Cavani ya, por así decirlo, no te vuelve loco, Cavani, en términos de, rendimiento futbolístico, dentro de la cancha, veremos obviamente, como todos los jugadores de Boca, y como el nivel en general, como prosigue, eh, en el desarrollo, de esta Copa de la Liga, les dejo un abrazo enorme, suscríbanse al canal, que estamos creciendo, una barbaridad, les agradezco mucho, por eso, les dejo un abrazo enorme, nosotros nos encontramos, en otra reacción, seguramente el jueves que viene, les dejo un abrazo enorme, y vamos Boca todavía. Gracias.